Horóscopo de hoy, 26 de mayo del 2022. Aris, estos días serán muy importantes para tu futuro profesional. Aprovechalos. Si sigues trabajando así, tendrás unos resultados muy positivos en unos días. En el trabajo, te puedes llevar una alegría si estabas esperando algo concreto. En el amor, llegará noticias o algo que estabas esperando es un día de realizaciones. Deja de lado tus sentimientos de frustración y ten positividad, te beneficiará. Acepta la ayuda que te ofrezcan, el orgullo no es un buen consejero. No te dejes influir por nadie, te conviene más tomar tus propias decisiones. Estás algo mal de energía, pero no te preocupes, pronto te recuperarás. En la salud, este día acusarás un poco de cansancio, debes parar y cuidarte un poco. Si tenías molestias hace tiempo, notarás una mejoría o atenuación de las mismas. Te conviene hacerte un chequeo general para tu tranquilidad, a veces conviene. Tauro, si tenías algún problema económico, ahora podrás resolverlo adecuadamente. Dispondrás de una gran capacidad de decisión en el trabajo, aprovecha. Vas a tener la oportunidad de lucirte, no la desaproveches. En el amor, déjate llevar por la intuición y no hagas caso de nadie, hoy vas a acertar. Este día se despertarán en ti nuevos intereses o deseos de aprender cosas. Puedes conocer gente muy interesante y divertida, te lo pasarás muy bien. Tienes ganas de salir y divertirte, te olvidarás de tensiones y problemas. En la salud, contarás con mucha energía para trabajar y para divertirte también. Aunque emocionalmente no pasas por tu mejor momento, no dejes que eso te afecte de más, diviértete. Descansa o haz algo para no perder tu energía y poder seguir en tu ritmo habitual. Trata de hacer algo de ejercicio y te relajarás tonificando tus músculos. Géminis, poco a poco te irás quitando de encima tareas pendientes. No te agobies, Géminis, incluso, puedes encontrar oportunidades para un nuevo trabajo si cambias ahora. Vas a ahorrar más en esta temporada, lo que te vendrá muy bien para el futuro. Sigue un consejo que te ofrecerá un compañero, será conveniente para ti. Tus relaciones con un familiar cercano podrán mejorar mucho este día. En el amor, atraviesas una etapa de optimismo y de ilusión con tu pareja, si la tienes. Deberías deshacerte de las cosas que no te sirven, quitan espacio y tiempo. Toma para ti todo el tiempo que consideres necesario, suprime algunas tareas. Estás haciendo que tu buena salud sea algo estable y no pasajero. Sigue así. No te enfades por cuestiones absurdas y sin importancia, no pierdas energía. Trata de hacer algo de ejercicio y te relajarás tonificando tus músculos. Cáncer, en el trabajo vas a recibir una oferta muy tentadora, no dejes de estudiarla. Obtendrás grandes logros profesionales pronto, sigue trabajando como ahora. Laboralmente, tienes la sensación de que no te reconocen, pero no es así. En el amor, si actúas con prudencia, no se te presentará ningún contratiempo. Un amigo necesitará tu ayuda, no dejes de prestársela, te lo agradecerá. Disfruta más de tu tiempo libre, no desatiendas tus hobbies y busca compañía. Tendrás ganas de disfrutar de los tuyos en tu tiempo libre, habrá armonía. Por tu salud, no abuses de las grasas y haz una dieta más sana, así funcionarás mucho mejor. La buena posición de los astros te dará mucha vitalidad. Te sentirás muy bien, pero cuida los desayunos. Es necesario para que tu nivel de energía no decaiga. Leo en el trabajo mantén la calma, así saldrás al paso muy bien en esta jornada. Laboralmente, te ilusionarás con nuevos proyectos y saldrás de la monotonía. Deberías invertir algo de dinero en las mejoras que necesitas, te irá bien. En el amor, debes acudir a todos los encuentros que te ofrezcan, no pierdas tus relaciones. Podrían invitarte a algún evento y si puedes ir, lo pasarás estupendamente. Tienes un buen momento para desarrollar tu creatividad en todos los aspectos. Tu vida social estará agitada y tendrás movimiento, no pararás. El ejercicio, aunque sea poco, te relajará y levantará tu estado de ánimo. Estás fenomenal y vas a contagiar tu energía positiva a los demás. Sigue así. Intenta salir un poco más de casa y distraerte, es necesario para tu salud. Tienes unos días tranquilos y plácidos por delante que te sentarán muy bien. Virgo, estás gastando el dinero con mucha alegría. Ten cuidado, intenta controlarte, Virgo. Con planificación y calma pondrás, por fin, en orden, todas tus tareas. Se exigente, estos días te conviene dar una buena imagen. Ten paciencia en el trabajo, pronto habrá acontecimientos más interesantes. En el amor, si has comenzado una relación hace poco, puede empezar a convertirse en algo serio. Tendrás tus más y tus menos con alguien, pero puedes arreglarlo si quieres. Tus amigos te aportarán un nuevo punto de vista sobre algo que te preocupa. Si tienes mucho que hacer, no te preocupes, pronto tendrás más tiempo para ti. Las tensiones no te causarán excesivo estrés estos días. Estás de muy buen humor y contagiarás alegría y energía positiva a los demás. En la salud, si tienes algún problema, vas a encontrar un remedio que te resultará eficaz. Libra es mejor que esperes un poco antes de firmar contratos o comenzar negocios. Libra, puedes encontrar un buen trabajo si estás en el par. Entras en buena racha, es hora de hacer cambios en el terreno laboral, debes ponerte las pilas. Si consigues equilibrar un poco más tus gastos y tus ingresos, te irá mejor. Es un buen momento para las relaciones familiares y para las amistosas también. Con el amor, tendrás un espíritu inquieto y con aventuras durante este día, te moverás mucho. Todo lo que tenga que ver con cambios en tu vida te irá estupendamente. Contactar un tiempo con la naturaleza aumentaría mucho tu nivel de energía y tu salud. Estás estupendamente y cuentas con mucho a tu favor en este momento. Disfrútalo. Evita discutir por cuestiones sin importancia, dedica tu tiempo a otras cosas. Scorpio, ábrete a lo nuevo en el trabajo. ¿Te vendrá muy bien de cara al futuro, Scorpio? Deberías exponer tus preocupaciones ante tu jefe, verás cómo te sale bien. No es un momento favorable para pedir créditos, tendrás que esperar un poco. Es hora de darle un empujón a un proyecto laboral o similar. Adelante. Cuida tus relaciones familiares, te darán más satisfacciones de lo que piensas. Se van a activar unos asuntos que tenías pendientes desde hace tiempo. Visitar más a tus familiares es una buena idea, te resultará agradable. En el amor, vas a insistir con algo que te interesa mucho y al final lo conseguirás. Debes cuidar un poco tu sistema digestivo, será tu punto débil este día. No recuerdas bien dónde pones las cosas, así es que intenta organizarte mejor. Por tu salud, tienes que cuidar más tu alimentación, hará que te sientas mucho mejor. Sagitario, es un buen momento si quieres invertir tus ahorros, encontrarás algo interesante. Tendrás nuevos proyectos de trabajo que querrás compatibilizar con lo que ya tienes. Procura no meterte en créditos o préstamos, si puedes, evítalo por el momento. Serás muy popular estos días, mucha gente querrá acercarse a tu lado. En el amor, la relación es cosa de dos, por lo que se te recomienda que contribuyas a los regalos. Tendrás muy buena relación con los que te rodean, habrá mucha armonía. Bebe más líquido y duerme más horas, tu cuerpo te lo agradecerá mucho. Si notas que estás con decaimiento, planteate tomar algún reconstituyente, si es natural, mejor. Vas a tener unos días de mucho movimiento y actividad, harás un poco de todo. Pero cuida tu salud y evita los cambios de temperatura. Capricornio, en el trabajo te conviene ser paciente y evitar complicaciones innecesarias. Capricornio, no bajes la guardia, hay gente que no es de fiar. Sé prudente, vas a acertar totalmente en los temas financieros y además tendrás suerte. Adelante, si lo que quieres es cambiar de empleo, tendrás que decidirte de una vez. Debes prestarle un poco más de atención a tu vida social, te compensará. Va a haber nuevas alternativas para solucionar tus problemas, te animarás. En el amor, tendrás una relación de compatibilidad muy buena con los nativos de Tauro y Escorpio. Dosifica tus energías, es lo mejor para evitar el cansancio, no te fuerces. Querrás hacer algunos cambios en tu imagen, consulta con algún entendido. Conseguir algo que tienes en mente te parece difícil, pero no es imposible. En la salud, si te mantienes firme, lograrás alcanzar tus objetivos, sigue adelante. Acuario, no es el mejor momento para pedir dinero prestado, es mejor que ahorres. De todas las formas, no te va tan mal con el dinero, disfruta un poco. Tus iniciativas en el trabajo van a ser muy bien recibidas, ponlas en marcha. En el amor, si tenías alguna cuestión pendiente con tu pareja, la vas a aclarar ahora. Trata de renovar tu imagen, tendrá efectos positivos en tu vida personal. Si tienes pareja, vuestra relación atravesará un momento muy especial. Si no tienes pareja, ahora podrías encontrarla en un acontecimiento de tipo musical. Busca una salida a la rutina en el ocio, te distraerá mucho y te animará. Te sientes muy bien y con ganas de hacer muchas cosas, no vas a parar. Por tu salud, te vendría muy bien darte un masaje o hacer ejercicios de relajación. Te convendría reflexionar una temporada para saber lo que realmente quieres. Pisces, podrías tener suerte en el azar. Prueba a jugar un poco, pero sin pasar. Tienes la sensación de que no se reconocen tus méritos en el trabajo, pero no te preocupes. No es así. Si te proponen un negocio, estudia la propuesta y, sobre todo, lee la letra pequeña, podría ser interesante. Es una época muy favorable en el amor para las reconciliaciones y los reencuentros. Quieres salir y harás lo que sea para evitar la monotonía, pero controla un poco. Deberías ser un poco más flexible con tus amistades, mejorará tu situación. En la salud, intenta descansar un poco más y notarás cómo se incrementa tu energía. Te sientes bien y con ganas de estar en casa y relajarte, de hacer lo que te gusta. Aunque tu salud será excelente ahora y tu estado de ánimo no le andará a la saga, es muy conveniente que sigas las recomendaciones que te ha hecho el médico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!